Hola amigos, soy Luz Quintero, presidente de Mega Home Group. Hoy quiero invitarlos a la solidaridad con los damnificados del terremoto de nuestro hermano país Ecuador. El domingo 5 de junio se realizará el Ecuatón Hispanos por Ecuador, en el restaurante Boulevard en Jackson Heights, Queens, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Habrá un espectacular desfile de artistas y folclore hispano. Disfruten de una agradable tarde y colaboren para esta noble causa con su granito de arena. Todos están cordialmente invitados.